La tirolesa de bicicleta o skybike del ejido San Pablo de Tlapayac fue la primera instalada en el estado de Hidalgo. Es parte de los atractivos de aventura y naturaleza que ofrece el centro ecoturístico Luna y Sol, ubicado en la reserva de la biosfera Barranca de Mestitlán. No sabíamos que podía ser la primera dentro del estado de Hidalgo y era un complemento más a otras actividades de aventura que tenemos, como la tirolesa que ya contábamos con ella. Queríamos que esto fuera aquí en nuestro ejido, en nuestra comunidad, fuera la primera bicicleta instalada. Bueno, y eso era lo que soñábamos, hizo realidad. Aunque ya tenían la experiencia de las tirolesas, las personas que integran el ejido se capacitaron en el manejo de las bicicletas y todo el equipo para garantizar la seguridad a sus clientes. El equipo es de primera calidad ya que es de la marca PET y es francés. Nosotros nos capacitaron la primera vez para poderlo usar, pero internamente nosotros nos seguimos capacitando ya que tenemos vidas humanas de por medio. Esta meta se logró con el apoyo de la CONAFOR a través del programa Pago por Servicios Ambientales, con el cual se destinan recursos durante cinco años para que se lleve a cabo una actividad productiva en un territorio forestal a la par que se realizan actividades de conservación. De esta manera se cuidan las 1.472.72 hectáreas, en su mayoría de matorralcras y caule que posee dicho ejido, y se preservan los servicios ambientales que ahí se generan, como es el hábitat y conectividad para la fauna representativa de esta área natural protegida, entre la que se encuentra el zorro gris. Las personas que integran el ejido están comprometidas a mantener la cobertura forestal y evitar el cambio de uso de suelo. Además, integraron una brigada que recibe ingresos por realizar actividades para evitar incendios forestales y recorridos para la prevención de plagas y enfermedades forestales. Como parte del ecoturismo que desarrollan, con los recursos del PCA también han realizado transacciones. Hemos comprado unos suelos antiviperinos, hemos construido una cocina con equipamiento y una antena repetidora con radios para comunicación. Y tenemos en proceso la plataforma electrónica y una purificadora para agua. Los esfuerzos para consolidar el Centro Ecoturístico Luna y Sol comienzan a dar frutos para la economía comunitaria. Uno de los beneficios ha sido que ahora ya nos pagan el día que trabajamos, cuando hay clientes como prestadores de servicio, porque anteriormente estábamos trabajando cráforos formales o paenas. Se podría pensar que la visita constante de personas a un área natural podría deteriorar los recursos. Sin embargo, se ha demostrado que es posible que los lugares en donde las personas desarrollan proyectos de turismo de naturaleza se conserven en buenas condiciones. ¿La razón? Al ser su medio de vida, las personas de la comunidad valoran el patrimonio natural y se dedican a preservarlo para que siga siendo atractivo, además de que estipulan medidas de cuidado para sus visitantes. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!